Ocurrió dentro de esta casa en Palm Springs, California, donde de acuerdo a las autoridades, Virginia Valdés, de 69 años, intentó cortarle con unas tijeras similares a estas, el pene a su marido, un hombre de 62 años, cuya identidad no fue dada a conocer. El herido fue transportado a la sala de emergencia de un hospital cercano, donde posteriormente fue dado de alta porque las heridas en su órgano sexual no representaban un peligro para su vida. Los vecinos de la pareja están consternados con el ataque, pero no sorprendidos. Ay Dios mío, es horrible, ¿cómo unas personas mayores pueden llegar a hacer eso? Después de varias horas detenida y de ser interrogada, la sospechosa fue puesta en libertad tras pagar una fianza de 100 mil dólares por no contar con un historial criminal. La anciana de origen peruano, visiblemente consternada, abrió las puertas de su casa, pero declinó por recomendaciones de su abogado a ser entrevistada. La señora Virginia Valdés no ha querido dar entrevistas en cámara, pero hace unos momentos nos comentó aquí en su casa que la razón por la cual intentó cortarle el pene a su marido fue por venganza, porque recientemente el médico de la señora le dijo que tenía una enfermedad venérea. La mujer tendrá la oportunidad de contar su historia el próximo 31 de enero, fecha en la que comparecerá ante un juez. Gracias. Gracias. Gracias.